Música Le pido mucho a Dios que los bendiga muchachos Lo decía el Padre, ustedes no son artefactos de guerra Ustedes no son hombres de guerra Ustedes no son implementos de guerra Ustedes son seres humanos Ustedes son seres humanos que tienen padres Tienen hermanos, tienen hijos Tienen esposas, tienen familiares Quien los espera que retornen a sus casas Por eso, desde lo más profundo de mi corazón Quiero bendecirlos en el día de hoy Que mi Dios los proteja todos los días Que los bendiga Y que ojalá nos escuche el clamor de todos los araucanos De poder acabar esta guerra absurda Que lo único que deja es tristeza en nuestro departamento Ya nosotros los araucanos No queremos ver más madres sufriendo y llorando a sus hijos Ya nosotros los araucanos No queremos ver más hijos huérfanos en este país Ya nosotros los araucanos No queremos más ver sangre en nuestro territorio Nosotros los araucanos Queremos es que nos permitan poder desarrollar nuestro territorio Nosotros los araucanos Queremos trabajar para consolidar ese territorio Y que podamos visibilizarnos a nivel nacional e internacional Por las cosas positivas Por un departamento de vocación agropecuaria Por un departamento que produce petróleo Por un departamento de gente buena Que sé que el 99% de los araucanos No estamos de acuerdo con esta guerra Que rechazamos todas las actuaciones violentas Y que le pedimos mucho a Dios Que nos permita poder consolidar la paz En nuestro departamento de Arauca Queremos seguir apostándole a la paz No vamos a descansar los araucanos Hasta tanto no logremos consolidar Esa paz que tanto anhelamos Y que nos permita seguir trabajando En nuestro departamento No vamos a descansar los araucanos 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 Gracias.